¡Viva! 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 Señoras y señores, a pesar de ganarle 4 a 0 al Paraguay, la Selección Colombia ha quedado eliminada. ¡Viva! Termina el partido, señoras y señores, Colombia está otra vez por fuera del Mundial. ¡Que no, que no, que no, que no, que no! Gol de Chile. Chile tiene 4, Colombia 2. Señoras y señores, la Selección Colombia está eliminada de Sudáfrica 2010. Otra vez, nos quedamos por fuera del Mundial. ¡Viva! 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 UNIQUE SUS LLAMAS SUDAFICANAS SU GENTE SUDAFRICANA ¡No! Me han dicho que tenga cuidado con las arenas bobenizas Ricardo Gurghe, positivo La verdad que ha sido un partido muy reñido en el one ball Creo que hemos perdido A esta hora la alegría es incontagiable Todos para uno Ricardo Gurghe se murió en su La verdad que ha sido un partido muy reñido en el otro La verdad que ha sido un partido muy reñido en el otro La verdad que ha sido un partido muy reñido en el otro La verdad que ha sido un partido muy reñido en el otro Así es Ricardo Gurghe Y yo me vine aquí desde Sudáfrica donde este personaje Ricardo Gurghe ya es todo un personaje Nos hemos divertido con este spot de televisión Y con esta campaña publicitaria En Twitter ya la gente, por ejemplo Cuando va a poner algo chistoso Pone, sí, Ricardo Gurghe, aquí me estoy mojando Todo el mundo habla de esto en la calle ¡Suscríbete al canal! Por responsable, ¿qué invitados nos tienen? Así es, Ricardo Gurghe Me encuentro aquí con un gran amigo colombiano Tomándonos unos tintijos Me encuentro con un grupo campeón de manda Con un pequeño elefante Con una señora gloria Dice que ha sido un partido muy reñido Estamos aquí con el tímico Deliciosa está buena, deliciosa Buenas noches, Ricardo Gurghe El próximo lunes cualquier colombiano podrá convertirse en accionista de la vivienda El tercer banco más grande del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video